Una nueva polémica rodea a médicos cubanos enviados por el régimen al extranjero. Mientras en Venezuela el gobierno dice que los galenos cubanos no se van, en Perú y en Colombia están denunciando que están trabajando allí de forma ilegal. Rolando Nápoles resume la historia. En Venezuela el gobierno afirma que opositores intentaron quemar a esta pareja de médicos cubanos durante las recientes protestas. Nos trataron de incendiar, de quemar vivos. Yo tuve que salvar a la compañera María Josefa de las llamas. En Perú médicos de esa nación denuncian que galenos cubanos enviados allí por La Habana trabajan sin los permisos requeridos. Cualquier médico de cualquier nacionalidad que desee ejercer en el Perú, bienvenido siempre y cuando dé su examen de suficiencia y tenga la autorización del colegio como manda la ley. Son las nuevas polémicas que rodean a médicos cubanos en misiones oficiales del régimen. En Perú el colegio médico dice que los 48 galenos de la isla llegados recientemente a ese país ganan hasta 2.500 dólares, el doble del sueldo de muchos de sus colegas peruanos. Para ellos sí, pero para los peruanos también. Para el doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras, la expansión a más países del envío de médicos de la isla es una muestra de lo que él llama el desespero económico del régimen. Están desesperadamente Brasil, Perú, buscando países que puedan tener recursos o ciertos recursos que puedan suplir, si sucede algo debido a la situación tensa en Venezuela, que se interrumpa con todo el suministro de petróleo y todo el suministro de recursos que provienen de Venezuela. En Perú, médicos de ese país cuestionan incluso la calificación de sus colegas cubanos. Lo que el ciudadano quiere es que si usted le dice que usted es médico, lo sea. Mientras tanto, en Venezuela, el vicepresidente venezolano Jorge Arriaza anunció que pese a las protestas opositoras, los cubanos no se iban de ese país. No hay vuelta atrás en esta unión entre Cuba y Venezuela. Y en Colombia, medios de prensa también aseguran que habría médicos cubanos que estarían trabajando de forma ilegal, sobre todo en Barranquilla. Según las denuncias, estos médicos no firman sus historiales de consultas, sino que lo hacen sus superiores colombianos. Rolando Nápoles, América Noticias.